Durante tres días Guadalajara de Buga fue epicentro de la movilización regional de capacitación de la defensa civil a nivel nacional, a la que llegaron voluntarios de seis departamentos. La defensa civil colombiana desarrolla programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, como también educación informal y continuada. Dentro de esta última modalidad adelantamos 22 cursos a nivel nacional, de los cuales en el día de hoy estamos realizando una movilización regional de capacitación con presencia de seis departamentos, Chocó, Quindío, Rizalalda, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Curso de soporte vital en trauma, búsqueda y rescate abierto, materiales peligrosos, programa de instructores y búsqueda y rescate en estructura colapsada fueron las capacitaciones que recibieron estos hombres y mujeres que se preparan para estar listos en paz o emergencia. El objetivo de esta movilización es fortalecer precisamente todas estas capacidades de respuesta y de reducción del riesgo por parte de nuestros voluntarios de las diferentes organizaciones, más cuando en torno a un incremento de las precipitaciones y todas las emergencias que se nos han presentado en el suroccidente de Colombia, pues queremos fortalecer estas capacidades de nuestros funcionarios y voluntarios. La movilización de capacitación que se cumplió en las instalaciones de la Ciudadela Educativa Académico de Muga contó con la presencia de más de 150 voluntarios de la defensa civil de Quindío, Chocó, Nariño, Cauca y Valle. Nosotros somos 283 funcionarios, pero somos más de 50 mil voluntarios a nivel nacional, los cuales tenemos la obligación de prepararlos para esa respuesta a nivel nacional. Definitivamente ha sido muy positivo el ejercicio, contamos casi con 200 voluntarios en el ejercicio, en la concentración, desarrollando programas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, materiales peligrosos, búsqueda y rescate abierto, evaluación de daños generales y necesidades y curso de instructores. 11 instructores fueron los encargados de brindar las herramientas de supervivencia a este grupo de personas que dejan a sus familias para salir en ayuda de quienes los necesitan y que para la ocasión estuvieron en la Ciudad Señora sumando más conocimientos para continuar listos en paz o emergencia. Con esto lo que queremos es fortalecer las líneas que frente a los servicios básicos de respuesta que están estipulados en la política nacional para la gestión de riesgos desastres podamos nosotros dar una respuesta adecuada y oportuna.